Porque está aquí al lado el siguiente ciudadano, es Ferran Bayo, tiene 56 años, viene de Barcelona y es uno de los 2,9 millones de autónomos que hay en España. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es evidente para muchos ciudadanos y cada vez más que hace falta un cambio en la ética y en la forma de actuar de los políticos de hoy en día, lo que vemos cada día. Sin embargo, ¿cree usted que los lobbies que tenemos en nuestro país con intereses económicos muy grandes con esas lonjas que se conocen, van a permitirle a usted aplicar medidas de su partido que son o pueden parecer populistas? Pues dos cosas rápidas, Ferran. Una, algunas cosas que nosotros decíamos hace año y medio y que nos acusaban de populistas, ahora algunos las han copiado. Cuando nosotros decíamos que hay que cumplir la Constitución y hacer un sistema fiscal progresivo para que quien tenga más pague más, nos llamaron populistas y después Pedro Sánchez dijo exactamente lo mismo. Cuando nosotros dijimos que nuestra patria son las escuelas y los hospitales, nos llamaron populistas y ahora lo dicen también algunos. Y con respecto a esto, voy a ser muy claro. A mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué quieres hacer ministro de Defensa a un general como Julio Rodríguez? Pues para acabar con lobistas de la industria armamentística como el señor Morenés o el señor Eduardo Serra, uno con el PSOE y otro con el PP. Porque seguramente si un general con experiencia, un gran profesional, uno de los militares más prestigiosos de este país estuviera al frente del Ministerio de Defensa, seguramente nuestro país no vendería el 15% de su armamento a países como Arabia Saudí y podríamos combatir a los lobistas. Con voluntad política y poniendo a gente decente y preparada en las instituciones, se puede mantener a raya esos lobistas. ¿Bancos incluso? Bancos incluso. Yo creo que en nuestro país algunos bancos han sido muy responsables. Les hemos rescatado con dinero público y ahora resulta que, por ejemplo, a los autónomos o a los pequeños empresarios no les facilitan el crédito. Eso tiene que ver con una cosa que se llama puertas giratorias. Si al final los bancos pueden agarrar a exministros y expresidentes y ponerlos en consejos de administración de grandes empresas que controlan, entonces las cosas no cambian. Por eso nosotros decimos en la Constitución prohibición de las puertas giratorias. Acaba de ocurrir una cosa que ahí me preocupa. La señora Trinidad Jiménez ha ocupado el sitio de Rodrigo Rato en el Consejo de Administración de Telefónica. ¿Quién manda? El gobierno Telefónica. Seguramente Telefónica. Con nosotros eso se acabó. Estableceremos la separación entre los que tienen que representar a los ciudadanos y los que tienen todo el derecho del mundo a hacer negocios, pero sin comprar, sin sobornar a políticos que se llevan a consejos de administración. Gracias. Gracias a ti. Gracias.